Salida para acá, por favor. Salida para acá, por favor. Salida para acá, por favor. Salida para acá, pero nosotros no vamos a salir, vamos a... Ah, permiso. Pues amigos, este es el tercer piso, realmente no sé dónde se está llevando a cabo la... Si es que todavía está la ceremonia, puede ser que de aquel lado vamos a ir a investigar. Esto es verdaderamente, amigos, una magna obra. Permiso. Gracias. Oh, estamos tal vez esperando que salga el presidente. Gracias. Aquí andamos todavía. Aquí andamos, tratando de ver a nuestro presidente. Amigos, pues aquí seguimos. El presidente está todavía en conferencia, acá en este lado. Y pues bueno, dicen que va a salir por una de estas dos accesos aquí, o hay otra de aquel lado. Entonces vamos a esperarnos. Pues acá andamos nosotros también. Y aquí, pues no se diga, toda la gente que se dio cita, los que están afuera, los que están conociendo el aeropuerto, un aeropuerto para el pueblo, del pueblo, y eso da mucha satisfacción. Bueno, ahorita estaban diciendo unas personas que sin comer, sin dormir, pero aquí están esperando. Bueno, pues aquí seguimos, aquí seguiremos. Compañero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Unas palabras para todos los mexicanos que nos dimos cita aquí. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Andas vestido así como que trabajas aquí o...? Soy de la construcción, no trabajo aquí. Me hubiera gustado mucho participar en este proyecto, pero soy vecino de, por aquí, de los municipios aledaños. Soy de Tepochtlán, Estado de México, 16 kilómetros de aquí, y bueno, vine a estar presente en este Día Histórico para México. Y bueno, ¿por qué no? Porque estar aquí en este evento que comulgamos con la Cuarta Transformación y la Regeneración Nacional, entonces para nosotros es importante participar. Es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de todo el pueblo de México, en mayor o menor medida, pues esto es lo que nos representa, esto es lo que se prometió, esto fue lo que se pidió los mexicanos, y pues aquí está el resultado, y pues muy satisfecho. La verdad es que yo que me dedico a la construcción, soy arquitecto. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué opinas de esta magna obra? Pues... Y en dos años y medio. Sí, sí, sí. Seguimos el proceso por la cercanía, y bueno, pues sí, es muy satisfactorio ver este tipo de infraestructuras a favor de México y del mundo. Es una obra de talla internacional. Una mega obra. Con acabados de lujo. De primera, de primera, sí. Acabados de mucha resistencia, que eso es lo que hace que las construcciones tengan mucha durabilidad. Exacto. Bajo mantenimiento, que es lo que se buscaba. Se buscaba, ¿verdad? Y bueno, pues es un aeropuerto que va a cumplir con una satisfacción muy interesante a nivel regional, a nivel nacional e internacional. Y pues, es una obra de primer mundo. Así es. Nuestro arquitecto que participó, que lo proyectó, pues también es un arquitecto internacional. Entonces, cumple con toda la expectativa. Con todos los requisitos también que se necesitaban. Oye, y el hecho de que se haya hecho aquí, deja para que si se tuviera que agrandar en un futuro, pues no haya problema. Aquí hay muchísimo terreno. Claro. Sí, de hecho, esa es la primera etapa de la entrega, recordemos. Esto va a ir de manera progresiva. Se tiene una expectativa que en los próximos 20 años se pueda hacer la otra, digamos, la otra ala de este aeropuerto. Y puedan cumplir ya con una satisfacción al 100%. Digamos que ahorita va a trabajar, yo creo que en un 20, tal vez un 30% y según la necesidad va a ir creciendo. Pero como dice el presidente, lo importante es que ya comenzamos. Sí, 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 totalmente. Y hay aquí que no nos pare nadie. Totalmente, digo, este es también un proyecto para que más ciudadanos despierten, vean que estábamos dormidos, que nos tenían dormidos, que no es cierto que nos estaban haciendo las cosas bien. O sea, estar dormidos es una cosa, estar engañados es todavía peor. Así es. Pues yo digo que estamos dormidos porque los medios de comunicación masivos, los privados, pues cumplen esa función, ¿no? Pues engañarnos. Pues engañarnos, dormirnos, estar ahí, pero bueno, este movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues es un movimiento precisamente que es el despertar de las conciencias, la regeneración. Entonces, pues aquí estamos. Y bueno, pues ojalá y este sea el primero de los próximos proyectos de los cinco más emblemáticos que vamos a poder ver en este sexenio. Y bueno, yo creo que de aquí en adelante también tenemos que asumirlo como ciudadanos, ¿eh? Exactamente, cuidarlo. Este y el Tren Maya, ¿no? Pues yo creo que hay todos los proyectos, dos bocas, el Tren Maya, el interno. Bueno, las bocas ya casi están también. Sí, también. Este y toda la infraestructura, aunque parezca que no es de grandes dimensiones como esto, se están haciendo más de 500 obras en todos los municipios, en muchos municipios y principalmente en los municipios más pobres para que podamos salir desde abajo y también desde arriba, ¿no? Este aeropuerto cumple una función de necesidad por una saturación. Pero no solamente es este aeropuerto, sino se le va a dar mantenimiento a toda la infraestructura aérea. Como debería de haber sido, ¿no? Pero sabemos que como se robaban el presupuesto, pues... Sí, claro. ¿Dónde quedó el dinero? ¿Quién sabe? Sí, bueno, la idea creo que hasta donde yo entiendo, pues es también que no solamente compremos como tal los proyectos de la Cuarta Transformación, sino que también seamos los más críticos desde la ciudadanía, con nuestras autoridades, con el mismo presidente. Y como él dice en buena ley, todos necesitamos mejores políticos, pero necesitamos mejores ciudadanos, más comprometidos. Exactamente, es lo que te iba a decir. No se puede nada más estar pidiendo y pidiendo y nosotros no damos nada a nuestra patria, a nuestro país. Así es. Cada uno como ciudadanos debemos de mentalizarnos, concientizarnos y todos juntos sacar a México adelante. Claro. Y bueno, pues, otro ejercicio que es grande es la revocación de mandatos para el 10 de abril. Exactamente. Y se les hace la invitación que participen, porque no solamente es pedir o exigir, es participar. Exactamente. Ser parte del cambio. El primer factor de un ciudadano es participar, dar un paso adelante y tomar parte. Entonces, hoy necesitamos más ciudadanos participativos, que sean más conscientes y que, pues, sí, vengan a ver lo que se está haciendo con el presupuesto, pero necesitamos trabajar desde la calle, desde la casa, desde la colonia. Los presidentes municipales, los gobernadores. Así es, nuestros regidores. Exactamente. Necesitamos participar desde ahí, desde el pie de casa. Sí. Entonces, pues, enhorabuena a todos los mexicanos, felicidades. Sí, a todos, a nuestro ejército. Inclusive a los que no están de acuerdo, digo, parece ser, ellos son parte fundamental. Ellos van a tener que venir y les guste o no les guste, también es... Lo van a tener que usar y también es ellos, de todos los mexicanos. Es de ellos, este esfuerzo es de todos los mexicanos. De izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de todo, de todo. Aquí no se les va a negar de discriminar. A discriminar como ellos muchas veces lo hacen, ¿verdad? Claro, muy bien. Lo que me llama la atención y que me emociona mucho es de que este aeropuerto de primer mundo esté aquí el pueblo. Bueno, ya nada de las encopetadas, con vestidos caros, una élite, un grupo muy... Selecto. Selecto. Pudiera haber nada más venido aquí, no. Aquí está el pueblo, porque el presidente sabemos que es un hombre humanista que ama al pueblo y ama a México. Claro. Y eso, pues, ¿quién no lo va a apoyar? ¿Quién no lo va a apoyar? Sí. Muchos de nosotros, que en mi caso, que vivimos en el extranjero, lo andamos siguiendo y lo andamos apoyando. Andamos haciendo lo que se pueda. Poco o mucho, pero pues estamos ahí ayudando. También se vale. Pues estamos celebrando y se vale cacaraquear el huevo. Y pues la verdad... ¡Cacaraquear el huevo! Estamos felices, satisfechos. Y bueno, pues a todos los detractores, pues igual, como les decimos, si nos van a ganar con ideas, con proyectos, no solamente criticando y diciendo malas cosas. Es verdad que, pues, ellos con sus ideas y con tanto dinero que tienen, que lo inviertan en el bienestar del pueblo y verán cómo les cambian las cosas. Así es. Y verán que también ya en México debe de haber una igualdad, porque ahorita es un país con mucha desigualdad. Claro. Pero poco a poco, poco a poco, ahí vamos. Ya este aeropuerto es una muestra. Todas las obras que mencionaste que se están haciendo a nivel nacional. Y recordarles, amigos, que a partir del 28 de marzo, el INE va a tener disponible la aplicación para que ustedes puedan ubicar sus casillas. Y acuérdense que el INE está haciendo todo para que nosotros no salgamos a votar. Nos lo está haciendo muy difícil. Pero como dice el presidente, el pueblo que quiere ser libre, lo será. Así que vamos a hacer hasta lo imposible por encontrar nuestra casilla e ir a votar. Así es. Pues los invitamos el 10 de abril. Hay que participar. Y bueno, pues eso es hasta lo que puedo decir. Gracias, compañero. Gracias, muy amable.